Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster y como ya sabéis la fusión de servidores, la de los servidores internacionales, se retrasó al 2 de mayo pero igualmente eso quiere decir que poco después también nos fusionarán a nosotros, ya están decididos los 15 nombres todavía no nos han asignado los dos a los servidores hispanos, pero eso quiere decir que más o menos dentro de un mes, mitad de mayo ya nos van a fusionar, van a desaparecer los 7 servidores actuales y por eso quiero crear este evento, por decirlo así, porque no hay premios pero a ver si conseguimos crear una gran historia entre todos con los mejores momentos de cada servidor que os haya ocurrido a vosotros y por eso he decidido crear este tema, obviamente aquí aún no he puesto el link del vídeo porque no lo estoy grabando ahora y me es imposible ponerlo a la vez, pero básicamente os voy a explicar un poco, ignorando esto, solo viendo la parte de abajo lo voy a dejar seleccionado para que veáis, centraros solo en lo de abajo básicamente esto es que cada uno cree una historia de su mejor momento o de un momento bonito o de algo muy interesante que le haya pasado a un servidor, por ejemplo, poned que os habéis dropeado un Bulbis en Volgroth matando al Cocabulia pues ponéis, incluso si tenéis la foto de la captura, la ponéis y en plan, recuerdo que iba con unos amigos que ya no juegan en el 2012 y pasó esto, fuimos al Cocabulia, hicimos un reto no sé qué y al final yo me dropeé el Bulbis y yo qué sé, contáis la historia, ahora os leo la mía también para que la podáis saber y entendáis un poco yo incluso hasta tengo una captura de cuándo fue y me acuerdo que mi historia sucedió el 24 de agosto de 2011 a las 12 y 24 am, es decir, de la madrugada, hora de ojo os voy a leer un poco cómo es la mía y así entendéis más o menos lo que tenéis que hacer vosotros yo la he puesto un poco larga, no es necesario tan larga, pero quería entrar en detalles para que vieseis bien cómo se tiene que hacer, este tema básicamente cuando suba el vídeo lo voy a poner en el foro todavía no está publicado, bueno, cuando vayáis el vídeo ya estará publicado pero básicamente es para esto, para ver todas las historias que conseguimos juntar y no sé, para que vean que realmente también en Hispania somos importantes somos muchos y que la comunidad nos importa bueno, mi historia básicamente sucedió en la isla de Vulcania, así que os voy a contar yo y un grupo de valientes amigos nos queríamos medir frente a los temibles Grotzila y Grasmera ocupantes del Cratermino en la isla de Vulcania en ese momento transcurría un evento que consistía en que el grupo más débil basándose en el personaje de más nivel de cada grupo que consiguiera derrotar a Grotzila y Grasmera se llevaría un escudo para recordarlo durante toda la vida en ese momento decidimos entrar a la batalla sin estar muy convencidos de qué hacer porque realmente no teníamos ni idea de cómo se mataba teníamos un poquito pero realmente nunca habíamos entrado a pelear gracias a, ya que era el primer año de la isla gracias a dos fecas pudimos estar los seis primeros turnos con el estado tregua y conseguimos acomodar a Grotzila y Grasmera en un rincón uno al lado del otro que es lo que se tenía que hacer antes como la tregua duraba tres turnos y le podía lanzar todos los fecas que hubiera pues llevábamos dos fecas y estuvimos seis turnos invulnerables tanqueando con un sacro full vida y un Jokuka nivel 182 el personaje más alto de nivel de más alto nivel de nuestro grupo y que por tanto marcaba el nivel de nuestro equipo para el evento ya que era el nivel más alto de nuestro equipo nuestro equipo para el evento contaba su nivel porque era el más alto y nosotros jugábamos con un nivel de grupo 182 contábamos con dos osas y un ani que se encargaban de junto a los dos fecas mantener vivos al sacro y al Jok todo el rato escudos, sapo, prevención que en ese momento reducían daños para cuidarlos y para que no se les fuese la vida con resistencia natural, con todo lo que fuera necesario teníamos un segundo Jokuka que se encargaba de bostear al sacro y al Jok para que ellos no tuvieran que perder tiempo el otro Jok le daba la potencia al Jok que pegaba todo el rato que eran los que pegaban turno tras turno a Grotzila y Grasmera hasta que después de una dura batalla conseguimos derrotarlos al primer intento en ese momento no sabíamos que éramos el grupo donde nuestro PJ con nivel más alto era el grupo de nivel más bajo que había conseguido pasarla en plan todos los que habían pasado a lo mejor su nivel de personaje más alto era 190, 194, 193, lo que sea pero claro, no se actualizaba en ninguna lista y no podías ver que realmente tú en ese momento ibas primero nosotros solo sabíamos que nuestro nivel más alto era el 182 y ese es el que marcaba nuestro equipo para todos, aunque yo en ese momento era 164 cuando pasé en la mazmorra y bueno, en ese momento no sabíamos que éramos el grupo donde nuestro PJ con nivel más alto era el de level más bajo que había conseguido pasarla hasta que unas semanas después cuando cerró la isla nos proclamamos ganadores del evento y recibimos el merecido escudo de superviviente el cual nunca me separo de él ya que me da mi título prácticamente único de Terror de Vulcania digo prácticamente único porque solo lo ganaron 8 personas en cada servidor además, luego de los 52 o 51 servidores que participaban se hacía un ranking global entre todos en plan, entre todos los ganadores de cada servidor se hacía un ranking global y se daba bonus de drop del 1 al 5to servidor se daba un 100% del 5to al 10mo un 75% y del 10mo al 15mo se daba un 25% o un 50% o algo así y conseguimos, nuestro equipo consiguió dejar a tinieblas en la posición 12 es decir, prácticamente entre los mejores conseguimos estar en el ranking y le pudimos dar a nuestro servidor en ese momento un 25% de drop durante un fin de semana que en esa época, el 2011, el drop estaba muy valorado porque casi es que se conseguían camas de eso pero bueno, y lo que tenéis que poner también una vez contada vuestra historia es esto aquí, que en mayúsculas no nos van a decir nada por una frase y es hasta siempre y el servidor donde vosotros jugáis pues, o, bueno, no jugáis sino el servidor del que contáis la historia porque a lo mejor os pasó en el 2012 algo en Volgroth y ahora estáis jugando en Edas, no lo sé pero como esto me pasó en tinieblas aunque yo sigo jugando en tinieblas pues hasta siempre tinieblas y esto es lo que tenéis que hacer básicamente todo la historia puede ser dos líneas en plan, algo cortito pero para crear aquí como un hilo en el tema y que se alargue y que se alargue con historias y más historias y más historias no sé, a mí me parecería bonito que entre todos consigamos juntar bastantes historias sería algo... yo me las pondría a leer todas es más, cuando pongáis historias me las voy a leer incluso os voy a comentar o cualquiera incluso si habéis escrito historia y no lo veo vais a los comentarios del vídeo de Youtube y ponéis hey Xavier, te he escrito una historia yo me iré al post y la leeré encantada y ya que estamos aquí rápido vamos al foro abro otra pestaña para no perder la mía y os voy a enseñar lo que han sacado nuevo este fin de semana tenemos un evento de... tenemos un evento de 25% más de experiencia en peleas y en oficios y luego tenemos aquí Copa Dofus hora de hacer balance y vamos a leer un poco lo que ha pasado durante la Copa Dofus bueno, los ganadores son Ordi Animale eso lo sabíamos todos 6.600 jugadores se inscribieron de los cuales solo 4.500 podían participar porque solo había 4.500 platas así que quedaron realmente 2.100 personas fuera y en menos de 24 horas se completaron los cupos cuando realmente había 5 días para inscribirse pues en las primeras 24 horas ya estaba todo lleno más de 5.000 peleas se llevaron a cabo en el servidor de torneos y en cuanto a cifras las fases finales no son menos entre los 32 avos de final y las semifinales nuestro asociado consigue una mía de 4.000 espectadores simultáneos esto era aquí lo pone el Team Eclipsia que es el que retransmitió en directo muchas peleas por Twitch y ya sabemos que en Francia obviamente tienen más espectadores la final por su parte nos ha reservado un grandioso espectáculo con cifras de un pico de 8.000 espectadores una mía de 7.000 segundo lugar en los canales franceses también salen obviamente los franceses siempre son los que tuvieron más más público y bueno la final final antológica ¿por qué? porque se tuvo que jugar hasta la quinta pelea empate a 2 se decidió al todo nada a la última pelea pero bueno básicamente aquí os dicen un poquito los premios que se han llevado cada equipo y los agradecimientos a los voluntarios a los que han hecho streams y cosas así bueno comentaristas de Dofus que son propios de Dofus que bueno son estos que aquí Feodalien Irumi todos estos luego comentan que es un primer paso hacia el eSports y aquí quería llegar los resultados positivos de este torneo nos reafirman en nuestros esfuerzos para que Dofus se haga un hueco en el panorama del eSports en Francia y en el mundo entero al menos pone en el mundo entero ahora tenemos argumentos de peso para desarrollar eventos de manera más regular y de mayor alcance puede que en verano se venga otro torneo si dicen esto realmente no hay fechas pero puede ser nuestras líneas de mejora siguen siendo bastante numerosas podemos citar por ejemplo la automatización de las hojas de partida y también un sistema que permita efectuar fases de draft de una manera más simple para los jugadores y los comentaristas para que todo sea más rápido sin olvidarnos por supuesto de añadir nuevas páginas a nuestro sitio web que os permitan seguir los próximos torneos con todo lujo de detalles para que los streams se hagan más podáis llegar de una forma más fácil lo faciliten todo como Yenki estaba haciendo también con mis streams y con lo de todos los youtubers de España y dicen que a día de hoy lo que más deseamos es veros de nuestros primeros de agosto para el lanzamiento del próximo torneo puede que sea en agosto principios, final no se sabe pero en agosto habrá otra Dofus Camp así que espero que os haya gustado el vídeo podéis dejar un buen like espero que participéis en el tema del foro y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!